hola amigos y todos bienvenidos soy kinders y estamos en h1 z1 pues para ver un poquito este juego después de las primeras impresiones y la verdad es que tiene buena pinta sí pero antes de nada voy a voy a comentar algo que es evidente es que es una heroia 3 y el juego está recién recién salido con lo cual no esperéis grandes grandes halagos ni grandes historias de momento es jugable es cierto que es jugable de hecho ya lo estáis viendo hay gente corriendo estoy un pvp con lo cual hay que tener cuidado y al menos es jugable no entiendo el hecho de tener que pagar por un early access que luego va a ser gratis y que el principio pues no se puede hacer gran cosa porque está la verdad que tampoco se puede hacer ahora mismo gran cosa pero bueno estamos aquí para ver todas las turistas que podemos ver desde este juego vamos a ver si consigo encontrar una carretera una ciudad un pueblo un algo porque hasta ahora pues había había muy poco luz y claro toda la la gente pues se va se pasaba el rato y pues toda la gente se pasaba el rato buscando buscando a mí y buscando cosas sin más pero claro no había nada ya no creo que semale y por favor de la gente ahora lo que se me ha dado tú primero que es el este claro que si ahora quieres frente ni pues no tío ahora a la pilla tío si, si, si pilla, pilla tenemos un combo por aquí bastante bueno ahí está, claro o sea, es así de claro, tío has empezado tú a a pegarme, a ver ¿tiene algo? bueno, vamos a coger esto no es que tenga gran cosa, pero bueno vamos a abrir aquí el menú y voy a empezar a comer unas cranberries que de momento esto es lo único que he conseguido encontrar vale esta es la comida de de este juego nos vamos de aquí que estoy yendo a pasos y no me mola pues como os decía es en el día de hoy lo primero lo que hay que comentar lo primerito y es es jugable quiere decir que como veis se puede jugar vamos a ponernos en tercera persona en este caso hay servidores en los que puedes jugar en tercera persona o en primera persona y otros en los que solo puedes jugar en primera persona gráficamente no está mal me parece que es un perro gráficamente no está mal pero tampoco es una maravilla es decir que pues como tantos y tantos juegos que tenemos ahora de de zombies pues este es uno más es una carretera es una carretera no sé si es una carretera bueno y hay por aquí a ver pues como tantos y tantos juegos de zombies que hay ahora mismo y y poco más tampoco tampoco es que sea partir a cohetes física vamos las físicas están bastante bien eso sí y el control del personaje es bueno pero hasta ahora no he conseguido hacer gran cosa vamos a ver vamos a ver si encuentro alguna zona de de luz y volvemos un ratito vale ahora vamos a ver bueno pues estamos aquí en la zona de de montaña he subido hasta el pico más alto ahí hay una antena de de no sé de qué vamos a echar un vistacito estoy yendo más alto del servidor yo creo eh las vistas son carita eh está bastante bien vale el problema es el luz vamos a ver si aquí encontramos luz porque no creo que mucha gente haya subido hasta aquí estoy casi convencido vamos a ver si puedo subir yo por aquí a ver se puede? no me quiero caer eh esto es para bajar pero tiene que haber una subida no? por aquí vamos a ver vamos a ver si por aquí puedo subir si yo creo que por aquí atrás se puede subir espero que aquí no haya subido nadie y que haya algo de luz porque el luz ha sido otro de los problemas x sub casus 69.0 bueno igual no va a haber nada eh a ver una cajita si si vamos a ver que hay aquí vamos a ver si tenemos suerte y nos aparece algo interesante nada no hay nada nada ufff venga pero hasta aquí ha subido alguien yo no creo que haya subido nadie hasta aquí eh o si no lo se pues no vamos a encontrar nada nos va a tocar bajar de nuevo y hay un paseito eh pero bueno pero bueno pero bueno si yo me prendo por ahí aquí tenis el mapa ahí tenemos una casita ahí abajo que yo creo a la que voy a ir ahora vale? así que bueno pues hemos subido a la radio RKO o lo que sea eh que me caigo que me caigo y nada nos vamos a volver a bajar nos vemos un ratillo bueno pues llevo un rato corriendo de hecho se me ha hecho de noche prácticamente y no he encontrado nada más que un cuchillo que veis ahí que llevo en la mano oh vaya vaya mira hola hola vamos a ver si encontramos algo más de luz estaría genial poder encontrar algo más de luz vamos alta hombre nada esto no vamos alta y realmente bueno pues eh me he cruzado solamente con una persona además de la que he matado que bueno pues no me ha intentado matar evidentemente vamos a ponernos en primera persona a ver si tenemos suerte y encontramos algo nada el tema del luz eh es un problema también pero ha habido eh problemas mayores con este con este juego vamos a beber un poco de agua vale es agua contaminada pero bueno es agua al fin y al cabo vale pues eh ha habido más problemas y sobre todo los problemas que hubo al principio fue eh la conexión poder conectarse al al juego a los servidores en sí al principio fue su misión imposible pero misión completamente imposible porque los servidores no respondían y ahora mismo bueno pues como habéis visto más anteriormente pues los problemas de conexión a los servidores siguen estando ahí más o menos presentes porque tardan mucho en en conectarse te dejan en lista de espera hay pocos eh servidores eh europeos y y los servidores europeos pues bueno pues eh te dejan en en cola de espera durante bastante tiempo yo estoy jugando en un americano para para poder entrar antes y aún así pues me ha costado poder entrar me ha costado hay que hacer una flecha que caro vale vamos a a coger una flecha aún así estoy cochando pasos hay alguien por aquí aún así me ha costado 15 minutos entrar que bueno no es mucho tiempo porque se dejan que que ha estado dos horas para poder entrar evidentemente estamos en las viaces y hay muchas cosas que tienen que mejorar pero bueno jugable es jugable como estáis viendo ahí va un personaje viene de allí con lo cual vamos a ir hacia allá y así vemos un poco más lo que hay del mapa es muy difícil tomar referencias del mapa porque es prácticamente enorme no sé cuánto de grande será pero es bastante bastante grande y este va a ser un pvp mira ahí tenemos a otro y que pasa tío que pasa que pasa no 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 estamos en un pvp con lo cual aquí se trata de sobrevivir y de tener cuidado de que no te maten esto seguramente lo han enluteado todo lo han mirado todo así que es tontería mirar en nada aquí vamos a seguir avanzando ese sigue corriendo como un camo porque sabe lo que le espera si no para llegar a unos pasitos venga, venga que hombre todo esto tiene que estar muy mirado no me paro a mirar precisamente porque estará todo muy mirado voy a comer a un arriesgo de que me maten que será lo más probable como veis a la derecha abajo tenemos una barrita de de hambre que cuando llega al 50% desaparece es el aviso que te dan de que de que tienes hambre por ahí estoy escuchando algo por ahí hay gente este cuchillo que llevo en principio mata bastante rápido según según he visto por ahí en vídeos y es un buen arma para para poder defender de momento no hemos visto ni un zombie aquí tenemos al primero que no había para pero vamos están bastante bug los zombies o sea que no os pedís de momento gran cosa de los zombies son bastante parapléjicos y solamente te atacan si estás si vas a por ellos vale nada más ¿cuál es mi opinión? bueno pues para ser una de las diáces evidentemente está bastante bien las texturas no es que me terminen de convencer porque para eso tenemos en infestación o tenemos 7 day to day que me parece que está mejor mejor implementado que esto pero bueno estamos hablando de un mapa súper realista porque como veis se parte mucho a Dizeta o ¿sabes? se parte bastante sí, sí tú levanta las manos y como vengas para acá te voy a meter lo siento mucho lo siento mucho ven acá tú ven acá que te meto vamos tira para allá aún no he encontrado nada más que lo que estáis viendo este cuchillo que llevo ¿qué? ¿qué pasa? ¿qué quieres más? te lo estoy diciendo que te vayas que estamos en un PvP no me obligues a darte un cuchillazo claro te pones ahí que no que no ¿dónde estás? ah vale ya responde ¿dónde estás? ah vale está aquí nos hemos metido bien flotiflojo los dos hay un buff también que si te cargas un arma pues en la mano no te puedes quedar sin arma o sea se te quedan muleados pero bueno es normal todo esto ya lo avisaron de que estamos en el de yaces y la que me está metiendo es fina ¿sabes? parece que lo que mejor funciona son los puños y ahí lo habéis visto el arma no hace gran cosa bien pues ya lo habéis visto no podemos enseñar mucho más vamos a dar respawn la verdad es que el juego tiene buena pinta pero habrá que esperar a que a que podamos verlo en su plenitud con los zombies corriendo por todos los lados y ver que es capaz de de darnos este H1Z1 para mí bueno pues los problemas que ha habido son normales con la saturación que hubo al principio de los servidores incluso bajarse el fuego o crear una cuenta era imposible pero he hecho eso ahí hay tiros ahí hay tiros o sea bajarse el fuego o o crearse una cuenta era del todo imposible ¿vale? en los primeros momentos algo que también no quedó muy claro porque cuando salió este este juego pues ¿qué pasa? ¿qué pasa? estoy haciendo daño no sé por qué debe ser la radiación pues era que no iba a haber artículos de pago y bueno pues al final parece ser que sí que sí que hay artículos de pago eh aquí hay una fecha vamos a cogerla no tenemos nada pero bueno vamos a cogerla sí que hay artículos de pago como aviones armas y demás y eso es algo que a la comunidad de Juzgones pues les ha molestado bastante porque en principio habían dicho que no iba a haber ahí hay un tío no yo creo no tengo nada que perder así que pues a la comunidad de Juzgones habían dicho que no iba a haber micropagos que en el futuro iba a ser un un juego gratis pero parece ser que no que al final no es lo que parece ah mira es una vengala podemos cogerla no no podemos cogerla la han dejado por aquí eso quiere decir que por aquí para ver gente y la verdad es que mucha gente se ha sentido bastante decepcionada con el tema de los de los airdrops de hecho para tener acceso a los airdrops pues tienes que pagar más dinero y eso que habían dicho que bueno pues que los airdrops no entrarían cosas más que meramente estéticas o decorativas y bueno pues no ha sido así también es verdad que ya han dicho que bueno pues que eso va a cambiar en un futuro y que lo que harán pues será que realmente haya lo que habían dicho que habría que son pues cosas específicas vamos ahí a la iglesia no va a haber nada pero bueno el loot ya os digo es un problema porque porque hay muy poco loot no sé si es que creo que habían dicho que había un problema con el respawn del loot pero como os digo muchas de estas cosas no se van a poder comprobar hasta que pase un tiempo porque Nerdy Access tiene que cambiar muchísimas cosas algunas mejorarán otras no habrá algunas que que cambien y otras que se creen tal y como están vale vamos por aquí aquí gente estoy oyendo a alguien veis hay un tío hola chato que pasa es pvp lo siento es pvp así que nos vamos a partir aquí la boca van dos van dos venga venga yo puedo yo puedo ah que son tres lol hay tres tíos aquí eh bueno pues esto es h1z1 los primeros con esto lol mira uno con un hacha que guapo yo quiero ese hacha yo quiero ese hacha bueno me van dos a velar así con el hacha puedes coger madera y eso mola pero vamos estoy muerto ah no mira no estoy muerto a ver se puede coger se puede coger eh si me llevo el hacha me llevo el hacha que con eso tengo bastante jaja vámonos bueno chavales pues nada más espero que os haya gustado este pequeño review de h1z1 esperemos que en el futuro la cosa mejore y mucho porque tiene muy buena pinta para ser un eldiaces y llevar dos días operativo está bastante bien a mi desde luego si me está gustando y esperemos que mejore mucho más a ver que es lo que podemos llegar a ver de este h1z1 lo he cogido no se al final no lo he cogido no lo he cogido o no he llegado a cogerle por aquí hay alguien bien pues nada como siempre debemos de tener más miedo a las personas que a los zombies nada más un saludito desde este h1z1 y nos vemos en el siguiente vídeo adiós